¿Qué pasa si pagamos demasiado impuestos? De hecho, estas son preguntas que nos hacemos todos muchas veces. Si pagamos demasiado impuestos, ¿para qué sirven los impuestos que pago? Si hay tanta corrupción, ¿yo por qué tengo que contribuir tanto? De hecho, los impuestos son el precio que tenemos que pagar para vivir en una sociedad decente. La educación, la sanidad, los servicios sociales son financiados vía estos impuestos y están directamente relacionados con el modelo de sociedad por el cual apostamos. De hecho, en el cuaderno yo lo que hago es un diagnóstico en el cual podríamos llegar a la conclusión en que actualmente los impuestos, el sistema fiscal está sostenido sobre todo por las clases medias y clases trabajadoras. Y hemos llegado a un sistema fiscal en el cual los ricos pueden escapar fácilmente del pago de los impuestos. Los pobres, evidentemente, no pagan porque no tienen nada. Y la gran mayoría del sistema fiscal está sostenido por las clases medias, rentas del trabajo y el consumo. Hablar de fiscalía justa significa pedir a los impuestos que cumplan al menos dos principios, que son los principios de equidad y el principio de progresividad. ¿Qué significa esto? Cuando hablamos de equidad, lo que queremos decir es que paguen, igualdad de rentas, se pague o se contribuya exactamente de la misma forma. Es decir, que si yo tengo una renta y mi vecino tiene la misma renta que yo, estemos contribuyendo los dos de la misma forma. Esto actualmente no es así. Por ejemplo, en el sistema fiscal español, las rentas del capital y las rentas del trabajo no tributan de la misma forma. De hecho, el diferencial en los tipos máximos es de más de 24 puntos. Y esto significa un agravio clarísimo a este principio de equidad. Y el otro principio es el principio de progresividad. Progresividad significa que contribuye a más aquel que más tiene. Este es otro principio que se ve vulnerado en estos momentos. Por ejemplo, si nos fijamos en cómo contribuyen las rentas más altas y las más bajas. Hay diferentes estudios en España, por ejemplo, que afirman que las rentas más bajas, el 20% de los hogares más pobres, tienen una presión fiscal igual en estos momentos que el 10% de los hogares más ricos. Por lo tanto, trabajar por una fiscalidad justa significa exactamente esto. Intentar garantizar que se cumplan los principios de equidad y de progresividad en nuestro sistema fiscal. Los recientes casos escándalos, el caso LuxLeaks y los papeles de Panamá, han vuelto a poner sobre la mesa la necesidad de luchar contra el fraude y la ilusión fiscal, que se producen básicamente y en primera instancia por la existencia de los paraísos fiscales. Espacios de opacidad que permiten la nula tributación de los capitales y de la riqueza. Pero no solamente hay que luchar contra estos paraísos fiscales, sino también poner el foco en aquellos países que ofrecen vehículos de inversión con baja tributación, como pasa en los casos de Luxemburgo, de Irlanda, en el territorio europeo. Por lo tanto, es clave para la lucha contra el fraude y la ilusión fiscal la lucha contra los paraísos fiscales y los países de baja tributación. En un contexto de globalización, hará falta una mayor cooperación y trabajo entre los países para llegar a este horizonte de justicia fiscal. Algunas propuestas, como la histórica tasa Tobin, que en estos momentos está encallada a nivel europeo, son básicas para conseguirlo, pero también el trabajo que se está haciendo recientemente en torno a la armonización del impuesto de sociedades a nivel global. También han salido de la sociedad civil algunas iniciativas, como las zonas libres de paraísos fiscales, en las cuales se pide incidir en la contratación pública para contratar empresas que demuestren responsabilidad fiscal en sus actuaciones económicas. No solamente harán falta medidas legales y medidas políticas, sino que también será necesaria una buena dosis de pedagogía en torno a la cuestión fiscal. Hace falta que la ciudadanía repruebe los comportamientos incívicos de muchos de nuestros representantes políticos, económicos e incluso de muchos referentes sociales. Y para ello será necesario probablemente endurecer los códigos penales y a la vez también incorporar nuevos delitos vinculados al ofrecimiento por parte de asesores de vehículos idóneos para la defraudación fiscal. Todas estas propuestas y muchas otras están detalladas con ejemplos en el cuaderno para conseguir también que la ciudadanía, nuestra sociedad civil, se active para luchar para este horizonte de justicia fiscal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!